Luis Eduardo Tafur Cortés del Veto La Gaitana, los hemos visto muy activos en redes sociales por un tema de una deuda. Hubo un inconveniente, hemos tenido inconveniente con la Secretaría de Cultura Departamental, porque es que resulta que contratan a los artistas y como siempre, toda la vida han tenido el problema de tomarle el pelo a la gente, a los músicos, a los artistas del Huila, para pagarles las chichigas que nos dan hermano, por contrato. Pero resulta que desde el mes de octubre que hicimos una presentación en el Centro Comercial Unicentro, por parte de la Secretaría de Cultura Departamental, para la agenda cultural de esa época y del mes del artista, y supuestamente esos dineros que nos iban a cancelar serían en 15 días máximo, o sea, vendrían pagando esos dineros el 20 de octubre. Y resulta que en ningún momento se han reportado para decirnos que si fue que la plata se desvió, fue que la plata la robaron, o fue que la plata no la van a pagar, pero no sacan la cara para decirnos cuándo nos van a pagar esa plata. Son 500 mil pesos al dueto que le debe la Secretaría Departamental, y queremos saber si es que lo van a pagar o no, para no seguir detrás del rabo de ellos. ¿Esta deuda ustedes han hecho ya, la gestión, han hablado con el Secretario de Cultura, o con quién al respecto? En su merce nosotros nos llamaron, inclusive la misma Secretaría dijo que esos dineros los pagaban Corpo San Pedro, que a través del Corpo San Pedro iban a pagar los dineros, pero resulta que el Corpo San Pedro sacaron al señor Torres, que él venía gestionando esa platica, lo sacaron, y resulta que ninguno da razón de qué pasó con los dineros. Ahí el compañero Augusto Eugenio Lima, que es consejero departamental, le explicará más sobre el respecto. Además del dueto, la Gaitana le deben a alguien más producto de los servicios prestados culturalmente durante ese tiempo? Pues a los grupos que nos presentamos esa tarde allá en Unicentro, fueron como 10 grupos. ¿Les deben todavía esos dineros? Sí, nos deben los dineros. ¿Y a todos les deben de 500 mil pesos? Pues al dueto, nosotros nos pagaban 500, no sé a los otros grupos de a cuánto les estaban pagando. ¿Qué piden? Nosotros queremos que nos den explicaciones por qué no se han cancelado esos dineros, y por favor, que si no nos van a pagar esos dineros, que lo digan públicamente, porque nosotros no queremos estar más detrás de ustedes, de la secretaría, ni el secretario, y se le ha manifestado por las redes sociales al gobernador, y no han dado razón de nada. El dueto, la Gaitana asegura que le deben desde octubre, ¿qué responderle a esta agrupación artista? En este momento se están realizando los pagos, hay algunas agrupaciones que por temas administrativos no se han podido pagar por parte de Corpo San Pedro, sabemos que hubo cambio de director, y estos cambios generan un poco de retraso en estos temas administrativos. Sí quisiera aprovechar la oportunidad para poder contarle a los huilenses que además del apoyo que le hemos brindado a este grupo, que de hecho es muy reconocido en el huile y en Colombia, le hemos brindado apoyo al sector cultural por casi 13 mil millones de pesos, precisamente para poder aportar como gobierno departamental, con los impuestos de los huilenses al sector cultural que se ha visto tan afectado. Secretario, ¿cómo van las cosas? El dueto, la Gaitana recibiría sus 500 mil pesos, porque reclaman 500 mil pesos, ¿cuándo? Y también les decimos que nos tengan paciencia, los temas públicos son a veces un poco complejos, y a raíz del cambio de administración de Corpo San Pedro hemos tenido retrasos, pero este año vamos a tener el 100% de los pagos totalmente cumplidos.